Bueno, los clubes ambientales es un proyecto que se viene desarrollando desde hace varios años en la provincia. Nosotros tenemos un número de 457 clubes ambientales escolares en los tres niveles, inicial, primario y secundario. Esto haciendo una cuenta aproximada, que generalmente es un poco más, en toda la provincia en el ciclo lectivo hay 20.000 niños con sus docentes guías fundamentales para llevar adelante este club, que están haciendo actividades y proyectos para cuidar el ambiente. Bien, ¿cómo los chicos se pueden inscribir a esta actividad? Bueno, nosotros invitamos a cada una de las escuelas y por medio de los docentes, ellos se inscriben a través de un formulario que tenemos en la Secretaría de Estado de Ambiente. Bien, y bueno, los chicos, en este caso, yo quiero hablar con vos Silvana, ¿los chicos se han inscrito con facilidad? ¿Han estado como bastante entusiasmados con hacer el proyecto? Sí, realmente es muy motivante para los chicos, aparte tenemos una zona muy desértica, así que los docentes se inscriben y son los guías de estos chicos para cuidar el ambiente. Me parece una temática muy importante, más en las zonas tan alejadas, donde los residuos son mayores porque tiran en la ruta, bueno, los chicos cuidan la ruta, cuidan los distintos sectores para mejorar el ambiente. Y otra de las partes que tenemos es la forestación, porque como es una zona desértica, también necesitan tener el proyecto de forestación. Y medio ambiente es de gran ayuda para toda la institución educativa, donde hay muchos chicos que integran el club ambiental. Y bueno, en este momento invitarnos a la Casa de Gobierno, por primera vez acceden a desayunar y también poder compartir con el gobernador. Así que va a ser una cosa muy importante en sus vidas. Y bueno, se lo vamos a hacer la bajada a los demás chicos que quedaron allá.